El consejo más joven del Valle del Cauca, ¿cómo les parece? Tiene 18 años, está aspirando al consejo por primera vez en su vida y se trata de María Camila García, candidata al consejo AICO número 11. María Camila, bienvenida. Muchísimas gracias, Suge, por la invitación. Muy sorprendida porque una jovencita de 18 años, además la más joven del Valle del Cauca, pues pensando en llegar allí a renovar este consejo de Tuluo. Cuéntanos un poquito de María Camila, no, un poquito no, cuéntanos mucho de María Camila, quién es, hace cuánto está con este deseo de servirle a la gente y mucho más. Bueno, muy buenos días. Te comento, María Camila es una joven de 18 años, una joven que tiene muchísimas aspiraciones. ¿Qué sucede? Desde muy pequeña, junto a su padre, Diego García, conocido como el tío Diego, entró en el mundo de la política. Tenía aproximadamente 8 años cuando empezó a ser parte de campañas, empezó a acompañar a todas las personas que querían mejorar el futuro. ¿Qué pasa? Desde muy pequeña he querido ayudar a las niñas y a la juventud, porque la gente normalmente dice, ah, no, ella es una niña, ella está muy joven para hacer las cosas, pero realmente la edad no pone los límites. Todo, todo, todo lo podemos lograr. Entonces, con el paso del tiempo, acompañando en las campañas, cuando Adriana Quintero conocía como la tía Adriana. Sí, claro, la conocemos ampliamente, Adriana, el tío Diego, claro. Sí, sí, señora. Cuando ella fue candidata al consejo, empezó a ver que eso era realmente lo que María Camila quería. Quería hablar con la gente, conocer las problemáticas de la gente, buscar soluciones y gestionar para la mejora del municipio. El año anterior, María Camila se graduó a la institución educativa Julia Restrepo y decidió entrar al mundo de la política como María Camila, ya no como Adriana o como Diego, sino como María Camila. Entonces, decidió ser candidata al consejo. Bueno, pero María Camila, qué interesante y sobre todo saber que tiene un ejemplo palpable en sus padres que han hecho una labor social, pues hace mucho tiempo los conocemos por todo lo que ellos vienen realizando y cómo influyeron en su hija ese deseo de servir a la comunidad. Pero la pregunta que uno se hace es una niña tan joven, ¿cómo va a ser para o cómo hace para tener seguidores, para que la gente la vea como una alternativa? Y sobre todo para algo que, pues lo decíamos hace un rato con el otro candidato, es que ¿cómo lograr que los jóvenes generen esa confianza, esa credibilidad, ese deseo de votar por ellos? Porque hay quienes dicen, no, yo voto por el doctor Pepito que ya lleva muchos años y ya sé quién es y ya ha venido trabajando, pero una persona joven, ¿cómo lograr ganarse el cariño, la confianza y sobre todo la credibilidad de los electores? Bueno, en ese sentido es un tema muy complicado, pero hay una respuesta muy cierta. Las personas que estamos en este mundo debemos ser demasiado responsables y yo creo que la responsabilidad es lo que nos va a llevar a que las personas confíen en nosotros. Debemos saber que si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas desde un principio y como las personas han visto, desde muy pequeña vengo ayudando a la comunidad. Entonces hay muchas personas que me conocen y por eso me han dado su apoyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entre uno, digamos, vaya uniendo más personas, más personas, más personas, va creciendo el círculo de amistades, porque mi campaña se basa en amistades. Entonces, es allí donde empezamos a generar confianza, cuando la gente ve que hay muchas personas que me están apoyando por lo que he hecho. Y que van a llegar más personas a apoyarme por lo que voy a hacer. ¡Qué bien! Entonces, es allí donde uno se da cuenta que realmente la juventud va a empezar a innovar. Muy bien. Hablemos, ya hablamos de lo que ha hecho un poquito, pero hablemos de lo que quiere hacer al llegar al Consejo María Camila. Listo. Uno sabe que si uno llega al Consejo, no es a prometer. Porque, ¿para qué uno va a mentirle a las personas? Suficiente, digamos, con lo que han hecho en anteriores ocasiones, que es prometerle, 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 y llegan y no cumplen con nada. Entonces, en mi caso, lo que voy a hacer es gestionar. Estoy basada más que todo en lo que es la cultura y el deporte, que son los temas que, digamos, en este momento van a ayudar más a la juventud y a la niñez. Porque, como todos sabemos, los jóvenes y los niños son el futuro del país. Si no empezamos a cambiar las cosas con ellos, entonces no estamos haciendo las cosas bien. O sea, trabajarías con los niños y los jóvenes. Exactamente. ¿De qué manera? Bueno, existen, en mi campaña existen unos programas. Uno se llama las Embajadas Culturales. ¿En qué consiste? Bueno, las Embajadas Culturales consiste en dar, en brindar varios proyectos para que los jóvenes y los niños se enfoquen en ellos y utilicen el tiempo libre que les queda, digamos, en las tardes o en las noches, haciendo cosas productivas que les van a ayudar a ellos en un futuro. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Cursos, capacitación. Exacto. Entonces, digamos, para, digamos, vamos a poner un curso en algún sector de Tuluá. Entonces, varios niños, pues, allí van a ocupar su tiempo. Y esos cursos los van a servir a ellos para empezar a hacer, digamos, su futuro. Entonces, en mi caso yo hice un técnico, ¿cierto? Y con ese técnico en este momento estoy trabajando. ¿Técnico en? Contabilidad. Contabilidad. Con ese técnico en este momento estoy trabajando. Y yo sé que con ese trabajo voy a pagarme mi carrera universitaria. Entonces, es allí donde vemos que haciendo cosas, digamos, pequeñas, mínimas, uno va escalando y escalando hasta que llega hasta donde uno necesita o donde uno quiere. Muy bien. Esta parte de las Embajadas Culturales, ¿cómo las promovería? Es decir, digamos que ya hay unos centros culturales, hay unos CDI. Bueno, hay muchos sitios, de pronto, donde podrían gestionarse. ¿Qué ha pensado al respecto? Espacio. Listo. Lo que pasa es que, hablando con la comunidad, uno es que se da cuenta de, digamos, las falencias que hay en cada sector. Un día estaba reunida con unas personas que llevaban en un barrio muchísimos años. Y ellas me comentaban que lo que necesitaban era que les mejoraran el espacio donde hacían sus actividades y que fuera de eso implementaran más cosas. Que sería muy interesante, digamos, aprender, hacer cursos de manualidades, de pintura, de diseño. Entonces, sería básicamente haciendo eso, gestionando. Como gestionar la infraestructura. Exactamente. O sea, ampliación y adecuación de los sitios. Exacto, sería gestionar la infraestructura y mejorar esa parte. Y fuera de eso, implementar más cursos. Porque los cursos que se tienen, bueno, sí están, pero la gente como que no les llama la atención porque no los motivan. De pronto es como lo mismo de siempre. De pronto es como, ¿qué tipo de cursos, por ejemplo, se le ocurren a María Camila? Algo diferente. Bueno, un ejemplo, un curso de manualidades para diciembre. Entonces, aparte de que esto le va a ayudar a los niños, también le ayuda a las personas adultas. Porque, como sabemos, muchas personas, digamos, no tienen otras actividades que hacer en las tardes o en las noches. Es allí donde entra el curso para ayudar tanto a jóvenes, niños y adultos. ¿Datuito, no? Sí, claro. La idea es gestionar eso. Porque necesitamos ayudar a la comunidad para que Tuluá progrese. Muy bien. Entonces, así se puede hacer. Hay otro enfoque que usted tiene entre su programa, que es la parte de las bandas. ¿Cómo sería esto de las bandas? Estamos hablando otra vez de los niños y los jóvenes, ¿no? Sí, señora. En ello. ¿Cómo sería? Sí, bueno, lo que pasa es que desde muy pequeña hice parte de la banda de la institución educativa Julia Restrepo. Ah, muy bonita además. Muy tradicional. Sí, señora. Es allí donde entendí lo que necesitamos para ayudar a los niños y a los jóvenes. Bueno, en mi pensamiento digo que la música lo es básicamente todo. Nosotros necesitamos música, digamos, para hacer el aseo de la casa, que estamos en el trabajo, escuchamos música. Siempre va a haber como la música presente. Sí, está presente en todos lados. Exacto. Entonces, es allí donde, puedo decir, motivamos a los niños a que hagan parte de las bandas, tanto marciales como sinfónicas, como bandas de música. Entonces, los motivamos a que hagan parte de estas bandas y que empiecen a crecer como personas. Ok. Porque las bandas básicamente son disciplina, entonces ahí uno aprende muchísimas cosas. Se enfocan, se enfocan en algo específico. Muy bien. ¿Y esas bandas serían con base en las que ya están en el municipio o se crearían otras? Sí, claro. O sea, por ejemplo, las bandas marciales, principalmente, exacto, las de los colegios, principalmente sería fortalecerlas. Las bandas de paz que llamamos ahora. Exacto. Esa es la banda de gobierno, bandas de paz. Sí, bandas de paz. Sería fortalecerlas para poder, digamos, mejorar y que de esas bandas salgan grupos más grandes. Que, bueno, las bandas, digamos, del municipio van a competir en otras ciudades, pero en el mismo Colombia. Exacto. La idea es crear con los mejores integrantes de estas bandas que se destaquen porque quieren hacer las cosas bien, crear una banda que ya nos lleve a competir a otros países. Porque vemos que, por ejemplo, en Medellín hay una banda que hace eso, pero entonces en el municipio no la tenemos. Tenemos es que hacer la tarea de gestionar para poder cumplir con esto. Y si hay interés, digamos, los jóvenes hoy en día sí se interesan por pertener, pues, lo pregunto, que si es una niña jovencita, usted conoce lo que piensan los jóvenes en este momento. ¿Sí hay interés de los jóvenes todavía? Porque en otras épocas se veía mucho, ahora de pronto ha mermado o sigue el interés por ser parte de las bandas. Bueno, realmente el interés sí lo hay y muchísimo. Lo que pasa es que, digamos, en muchas ocasiones los jóvenes no tienen como los recursos suficientes para mantener allí. Sí, porque tú sabes que si tenemos un viaje, se debe sacar el recurso de nosotros. Ah, el transporte. Exacto, alimentación, todo. Entonces, por eso, digamos, en muchas ocasiones uno ve que las personas no muestran interés. Pero las ganas de hacer las cosas sí las hay, porque conozco muchísimas personas con esa voluntad. Qué bien. Hablemos de los juegos del corazón. ¿Qué serían los juegos del corazón, Marica? Bueno, esto es para fortalecer la parte deportiva. Y aquí entramos a todas las edades. Sería brindarle la oportunidad a la mayoría de la población tulueña que quiera ser parte de esto. Digamos, mejorar los escenarios que se tienen deportivos. Gestionar para que, digamos, no les toque tan complicado a la hora de si tienen alguna competencia, si tienen algún partido, digamos, entre ellos mismos. No les toque tan difícil hacer las cosas del bolsillo de ellos. Pero, ¿cómo diferenciarlos de los otros juegos que ya hay? Por ejemplo, los juegos, no sé, interclases, interbarrios. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo hacer que esos juegos del corazón sean algo diferente y que marque una diferencia? Listo. Lo que se basa, bueno, lo que es básicamente, la diferencia va a ser que vamos a hacer todo con el corazón. O sea, la idea no es obligar a nadie. La idea es que quieran y unirlos para que, digamos, esas divisiones que vemos en este momento ya no existan. Entonces, poner, digamos, a un grupo con otro grupo, entrecalarlos, ¿qué se dice? Sí. O sea, integrarlos como un sentido de pertenencia. Exacto. Para que ellos vean que no son solo ellos, sino que son muchas las personas que están interesadas en hacer las cosas bien. Listo. Y el tema del comedor comunitario, ¿no? Digamos que ya la tía Adriana alguna vez había tenido eso como entre sus proyectos bandera. Sí. La idea es continuar con el comedor comunitario. Lo que queremos es brindarle la oportunidad a los niños de que tengan una alimentación fija. Entonces, sería... ¿Sería para niños? Sí, en este caso para, digamos, los niños que en este momento no tienen con qué alimentarse para ir a estudiar. Como lo hacía antiguamente el tío Diego y la tía Adriana. Exactamente. Ya si, digamos, el comedor sale, o sea, nos sale todo bien y nos funciona todo bien, si Dios quiere, se va a hacer para las personas adultas. Pero entonces, en este momento es principalmente para los niños. En este momento, María Camila, con todos estos proyectos, ¿qué tanta receptividad hay? La gente que le dice, le dan ideas, le aportan. ¿Y cómo construyó estas propuestas? ¿Con base en lo que usted ha vivido o con base en lo que le dijeron? ¿Cómo nacieron esas propuestas? Bueno, las propuestas fueron básicamente lo que he vivido y lo que me han dicho las personas. ¿Usted ha escuchado a la comunidad? Exacto. Cada que yo me reúno, digamos, con algunos de mis líderes, yo les pregunto, ¿ustedes que han estado tanto tiempo acá, cuáles son las problemáticas? ¿O qué es lo que ustedes creen que debemos mejorar? Entonces, es allí donde reúno todas las ideas que ellos me dan, junto con lo que pienso, y salen las propuestas. ¿Y está saliendo en este momento María Camila todos los días? ¿Hace recorrido? Sí, señora. ¿Cómo es un día de María Camila en esto de la política? Bueno, un día de María Camila en la política es un día muy ajetreado. ¿Por qué no se levanta? Bueno, normalmente a las seis, normalmente. Me levanto a las seis, entonces me organizo y salgo a hablar, digamos, con las personas. Como estoy trabajando, trabajo medio tiempo, entonces en la tarde me dedico a eso al trabajo. Y ya en la noche me dedico a visitar a mis líderes, a personas que me quieren conocer, voy a los barrios a presentarme, porque pues uno debe presentarse para que lo conozcan. Entonces, eso es básicamente lo que hago. Interactuar mucho con la comunidad, para que sepan que tienen una amiga. Y con los jóvenes, pues para que ellos sepan que también tienen una persona que los está representando. ¿Y qué le dicen los jóvenes? Pues la mayoría me dicen que tomé una decisión muy difícil. Claro. Pero yo digo que cuando uno ama lo que hace, no es difícil. Pero, es decir, la critican, la señalan o la respaldan, le dicen que es chévere, cuenta con el voto nuestro, ¿qué le dicen a María Camila? Los jóvenes me apoyan mucho, porque ver un, digamos, una mujer joven, que esté en el, digamos, con el cuento de la política, como se dice por ahí, es muy complicado. La mayoría de las mujeres no están, digamos, en la juventud en sí. Pues, por ejemplo, yo que tengo 18 años, entonces los jóvenes me apoyan muchísimo, me dicen que sí, que puedo contar con ellos, me dan ideas para mi campaña, me ayudan a hacer las cosas. Entonces, la verdad, por parte de los jóvenes he recibido muchísimo apoyo. Sí, sin embargo, le hago una pregunta, María Camila, es un poco, pues también para análisis, es, ¿qué tanto los jóvenes votan? Porque sabemos que cada día hay un interés, lo reiteramos porque nos encanta, personalmente me encanta que haya tanto deseo a la juventud por hacer política y qué bueno que María Camila sea una fiel representante de ello, con 18 añitos apenas y ya con ganas de estar en ese cuento. Pero la pregunta es, ¿qué tanto votan los jóvenes? ¿Qué tanto podemos contar o puede contar usted con esos votos de los jóvenes que le dicen sí, sí, adelante, muy chévere? Bueno, en ese tema nos estamos también enfocando, porque hemos visto que, digamos, en elecciones anteriores los jóvenes no salen a votar, dicen que no, que les da pereza, que no, que no les gusta el tema, pero entonces lo que estamos haciendo es motivándolos. Y muchos jóvenes, o sea, que me están dando el respaldo, me han dicho que no votaban, pero que lo van a hacer solo porque hay una persona que los representa. Entonces es allí donde uno entra a interactuar con ellos, a motivarlos, a que vean que la política no es lo que todo mundo dice que es un robo a robo, por decirlo así, sino que la política es algo bonito. Cuando se hace bien es algo muy bonito, porque ayudamos a la comunidad. Entonces es allí donde uno se da cuenta que los jóvenes sí están empezando a hacer las cosas bien. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida hacer política, María Camila? ¿Qué tanto? Pues porque de todas maneras usted es una niña de casa, me imagino, y juiciosa. Y bueno, y como toda jovencita, con sus días de salida, etcétera, ¿ahora qué tanto le ha cambiado la vida? Eso, la política es muy complicada porque uno tiene que estar muy entregado a ella. Y pues como lo he dicho, como lo hago con amor, no es que me afecte mucho, pero sí me ha tocado bajar muchísimas cosas. Por ejemplo, que uno decía que, ay, que voy a salir con mis amigas, o que, ah, voy a ir a ensayar en la banda, nada de eso. Eso dura hasta en el trabajo y eso pues porque es el trabajo. Porque uno necesita, claro, en una inmobiliaria. ¿En una inmobiliaria? Sí, señora. ¿Y qué le dicen a ella en la inmobiliaria? Ah, me apoyan, completamente. Sí. María Camila, ¿cómo demostrarle a la gente que usted no solamente está allí por, digamos, por una casualidad de la vida, porque sus papás también lo hicieron, sino porque usted también realmente quiere llegar con una nueva propuesta? Es que uno a veces piensa, y pues le digo con todo respeto de todos los candidatos, a veces piensa que llegan allí porque alguien les dijo, venga, usted sea candidato al consejo, pero usted lo hizo a conciencia, con ganas, ¿cómo decirle a la gente y cómo convencerle a que usted va por un proyecto serio? Bueno, la verdad, muchas personas me han dicho lo mismo, que yo lo he hecho porque me han dicho, ay, no, venga, hágalo. No, a mí me nació hacerlo, y le he demostrado poco a poco a las personas que realmente quiero hacer las cosas bien, y que quiero llegar allá a hacer las cosas bien. Necesitamos personas nuevas, con nuevo ambiente, con nuevas ideas, en el consejo, o sea, necesitamos renovar, porque como se ha visto, hay muchas personas que los eligen y los eligen y los eligen, y yo creo que ya es momento de darle la oportunidad a otras personas. Claro, usted dice en su plan de, bueno, en su volante de, digamos, de campaña, la cultura y el deporte son la mejor armadura para nuestra sociedad, somos jóvenes trabajando por el futuro, bueno, usted está invitando a los jóvenes a que se armen con usted para una sociedad mejor en Tuluá, ¿qué necesita Tuluá? Bueno, Tuluá lo que necesita en sí es mucho apoyo, o sea, como lo hemos visto en la campaña, o bueno, en el mandato del ingeniero, el ingeniero Gustavo Vélez, se ha visto un progreso, pero necesitamos que las personas empiecen a entender que necesitamos avanzar. Usted está apoyando a Jorge Castaño también, obviamente. Sí, sí, señora, con el ingeniero Jorge Castaño. ¿Hay afinidad por el tema de que es joven y por todo lo que se ha venido haciendo? Exactamente, digamos que lo elegí a él como candidato a la alcaldía para respaldarlo, porque es un joven y también tiene ideas muy claras, entonces necesitamos apoyarnos entre nosotros. Yo digo que la política es básicamente la unión, el apoyo entre las personas, por eso decidí apoyar a una persona joven, porque sé que los jóvenes vamos a hacer las cosas bien si nos dan la oportunidad. ¿Pero qué le falta entonces a Tuluá? ¿Apoyo en quién? Bueno, como yo estoy enfocada en el tema de la cultura y el deporte, mucho apoyo económico. Necesitamos que los jóvenes y los niños se motiven, que las personas adultas se motiven a ser parte de estos proyectos. Lo que es la cultura y el deporte son temas que pueden mejorar una sociedad muchísimo, por el hecho de que, digamos, van a dejar de hacer cosas malas, por decirlo así, hacer las cosas por amor, compasión. Entonces ya un niño va a decir, ah no, voy a dejar de estar en la calle, digamos, en la tarde que ya no estudio y me voy a entrenar, por ejemplo, fútbol, o me voy a entrenar baloncesto, o no, voy a ensayar, voy a un grupo de música. Lo mismo pasa con las personas adultas, van a decir, ah bueno, vamos a, digamos, acompañar a los niños a que ensayen, a que entrenen, o vamos a entrenar con ellos, van a sacar tiempo libre, entonces es allí donde la unión familiar también hace parte. Claro, María Camila, ¿no le da como sustico un poco llegar allá al consejo donde pues ya hay un sistema fuerte, llegar a romper con esos esquemas, llegar a proponer estas ideas juveniles y sobre todo demostrar que es una jovencita, pero que tiene muchas ideas y que va en serio? Sí, la verdad es un tema bastante complejo, pero yo tengo todas las ganas de hacer las cosas y sé que llegar allá va a ser muy difícil porque ya tienen una idea, ya tienen una base y querer, digamos, innovar con cosas de los jóvenes va a ser difícil, pero no imposible, todo se puede lograr cuando se hace con amor. Entonces, en este caso, yo sé que si voy a quedar, o sea, que voy a llegar, si Dios me lo permite, voy a hacer las cosas bien y voy a demostrar que realmente estoy haciendo las cosas con amor, con ganas, porque quiero que tú lo mejore. Y María Camila es una niña seria, va en serio, no es una, digámoslo, una calentura de juventud, no es una emoción de juventud, ¿tiene un proyecto a largo plazo después del consejo en caso de que llegue al consejo? Sí, he venido pensando mucho en ese tema, hablando con mi equipo y realmente va muy en serio. Digamos que si por cosas de la vida en esta oportunidad no fue, entonces en cuatro años va a ser, si Dios me lo permite, claro. O sea, usted tiene una aspiración. Sí, exacto, o sea, lo ideal es no dejar las cosas, no abandonar las cosas porque, digamos, en esta época, ¿qué pasa? Que dicen que los jóvenes somos muy irresponsables, que hacemos las cosas por momentos, no, ese tema no va conmigo. Si quiero algo, voy a insistir hasta que lo logren. Ok, como dice Alicia, en el País de las Maravillas, si quieres que lo imposible sea posible, pues hay que pensar que es posible. Exactamente. María Camila, de verdad que nos ha gustado muchísimo esta charla, la candidata más joven del Valle del Cauca, 18 años, una jovencita, hija de la tía Adriana, del tío Diego, aspirante al consejo de tu lado por el número 11 de ICO, apoya al ingeniero Fortunato Castaño, la alcaldía, con una idea seria, que va más allá solamente de esta campaña, que algún día otra aspiración a la alcaldía, no sé, por ahí, ¿o qué? Sí, lo ideal no es solo quedarnos, digamos, en el consejo. O sea, se quiere hacer una carrera política. Exacto, o sea, yo quiero llegar al consejo para aprender, aprender más de lo que he aprendido en este tiempo de campaña, para poder en algún momento aspirar a la alcaldía. El mensaje a los jóvenes, María Camila, ¿por qué los jóvenes? Sobre todo los jóvenes, porque sabemos que hay un alto potencial electoral en los jóvenes que no ha sido adecuadamente tocado, que no ha sido adecuadamente convencido para votar por los, digamos, por toda esta gama de candidatos que hay. A ver, aproveche estos últimos segundos para que usted convenza a sus jóvenes de que María Camila García es la opción para que los jóvenes que nunca han votado y que están pensando por quién votar se sigan por usted. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad, este es el momento para demostrar que los jóvenes tenemos toda la confianza de hacer las cosas bien. Es el momento de demostrar que los jóvenes realmente queremos llegar a ser parte de la política, que los jóvenes podemos empezar a innovar. Entonces, yo creo que este es el momento de decirles que María Camila García es la mejor opción, porque necesitamos personas jóvenes que nos representen. Y como lo dije anteriormente, los jóvenes y los niños son el futuro del país. Y es aquí donde tenemos que empezar a hacer las cosas bien, apoyando a los mismos jóvenes. De igual acá tienen, o sea, con María Camila, tienen una persona que los va a escuchar, que les va a dar sugerencias, que los va a gestionar. Y realmente me gustaría que me apoyaran en esta campaña, porque los jóvenes también podemos. Y detrás de los jóvenes también están los papás, están los hermanitos, están las tías, los abuelitos, que también pueden ver una opción, que le den la oportunidad a los jóvenes. Sí, es allí donde me da gracia, porque recuerdo algo muy lindo. Una niña de la banda El Julián, que digamos, tiene mucha empatía conmigo, la mamá no tenía la cédula inscrita en Tuluá. Y la niña insistió tanto, le insistió tanto a la mamá que la inscribiera en Tuluá para que votara por mí, que la mamá ya estaba cansada de la insistida y lo hizo. Entonces, es allí donde uno ve que realmente los niños y los jóvenes sí están creyendo en nosotros. Entonces, esto de apuntarle a los niños sí es una estrategia inteligente, porque vuelvo y lo digo como lo dije al otro candidato, el que le apunta a los niños apunta a los padres. Claro, porque no hay nada más lindo que ver a un niño feliz. Imagínate un padre viendo a un niño feliz por algo que hizo otra persona. O sea, esa sonrisa, digamos, no se le olvida nunca a uno porque sabe que está haciendo las cosas bien. Bueno, entonces la estrategia de una niña, pues decimos niña porque es una jovencita, apenas de 18 años, la estrategia de una niña es llegarle a los niños, ¿sí o no? Básicamente, sí señora. María Camila, muchas gracias, de verdad. Un gusto que nos haya acompañado aquí en Gente con Voz, una persona joven que nos ha dejado una serie de tips, de ideas para que podamos entender también cómo los jóvenes tienen la posibilidad y el derecho de llegar aquí a ocupar una curul en el Consejo. Muchísimas gracias a ti, Sugey, por la invitación. De igual forma, hay que tener en cuenta que los jóvenes estamos para los jóvenes y que entre nosotros nos entendemos. Por eso necesitamos una persona joven que nos represente allá. En este caso, María Camila García, Aiko Don C. Así es. María Camila, muchas gracias. Ustedes, nuestros queridos televidentes de Gente con Voz, gracias por acompañarnos. Ya recuerden que estamos todos los días de mañana, tendremos invitados especiales nuevamente a partir de las 7 y 30 de la mañana, en vivo y en directo. No olviden que a la una de la tarde los esperamos en CNS Noticias con Catarina Guzmán y con toda la información del centro y norte del Valle, lo que ha ocurrido en nuestra región. Yo soy Sugey Patiño, les digo muchas gracias y quédense a continuación con la programación de CNS Teleproducciones.